Ill Instrumentals Yo estaba solico en el barrio Hermano, yo lo tengo en el bolso No quiero compartirlo con esos sosos Motherfucking bitch, no creo ni en ti ¿Cómo vas a creer tú en mí? Egg money, yo money, my money Lo tengo en el bolso Black business, come first Black business, come first No tengo nada que discutir Todos esos cerdos quieren venir Solo, trolo, polo Está todo mongolo Yo soy el vandalopolo Follow me Real, real, for real Get a voice, my niggas real For real, real, real 12i, I'm coding Expect a lie on my team I'm so coding El criminal de peace Mira mami, no estoy caliente pero es hippie Little bit tiny, little deeper Grand street, I'm a hot No mentiroso hermano, yo no soy un sosso No monkey, fast life Tu jeba no ve y no te te like, like, like Tuyo es for me Y my, my, my friend Me hago el Mr. Bean Me hago el Mr. Bean It's for me, my, my brother Yo that I don't see you Put in this level Alright real, with my brother It's my... Gracias.